Se han reunido los tres gobernadores en la Casa de Jujuy en Buenos Aires a los fines de terminar de plasmar algo que ya se viene discutiendo desde hace un tiempo que es instrumentar mecanismos que permitan que las provincias en las cuales hay productores de litio o va a haber más productores de litio porque el caso es alta que todavía no produce pero va a producir en el corto plazo poder hacer que mientras existan precios extraordinarios respecto de lo que se paga por el mineral en el mundo y las empresas tengan mayores dividendos por ese aumento extraordinario del precio exista algún mecanismo por el cual las provincias puedan participar de esa renta extraordinaria y también más allá de los tributos que cada provincia ya tiene hoy entonces hoy se ha puesto fecha digamos el 30 de octubre para entre las provincias buscar cuál es el mejor mecanismo para obtener esa renta o esa porción de la renta extraordinaria que tienen las empresas hoy por el precio cuestioneta que sería lo extraordinario del precio también sería lo extraordinario de este aporte que al volver el precio a condiciones normales quedaría baja su influencia esto va a necesitar una modificación en leyes nacionales se va a tomar por cada una de las provincias cómo van a ser las jurisdicciones justamente eso es lo que hay que digamos estudiar por parte de los equipos técnicos de las provincias cuál es el mejor mecanismo también inclusive con las mismas empresas porque existen mecanismos de consenso que se pueden arribar o también existen mecanismos legislativos o el código minero digamos no, el código minero es un código nacional que está lejos de que las provincias lo puedan modificar pero sí las provincias pueden legislar cada una por su cuenta pero sobre un objetivo conjunto que es lo que venimos haciendo con la mesa de litio entonces si no se puede plasmar a través del consenso del reconocimiento de las empresas de que esto es algo que es necesario seguramente se buscarán otro instrumento legislativo individualmente entre las provincias pero consensuado en su contenido